Bueno, muchas personas que compran casa con nuestro equipo se preguntan qué cosa es refinanciamiento o cuándo es el mejor momento para refinanciar mi casa. Porque es tan difícil saber cuáles son los parámetros que tienes que tener en cuenta a la hora de refinanciar. Es que he hecho este video para que usted entienda cómo usar la tabla que me tomó casi un año hacer para usted. Ahora, algo importante, lo primero que tiene que hacer cuando llegue a esta tabla, la tabla yo siempre la voy a tener en mi descripción de los videos de YouTube. Lo primero que tiene que saber es que esta parte que está acá es para usted introducir datos. Usted aquí le va a poner cuánto usted paga en el pago mensual de su casa en estos momentos, cuánto de ese dinero va al principal, cuánto va al interés, cuál por ciento usted está pagando en estos momentos del interés, cuántos años el préstamo de su casa. Y bueno, prácticamente es eso. Si usted quiere llegar a otros detalles, también puede poner lo que paga de PMI. Acá me va a poner cuánto es el nuevo interés que le está ofreciendo el banco, por cuántos años lo va a hacer. Y bueno, si quiere entrar en más detalles sobre que vamos a hablar sobre el cachao, pero en otro video, entonces aquí va a poner cuánto está valorada su casa. Y si usted tiene pensado hacer el refinanzamiento o el refinanzamiento cachao, cuál es la fecha que usted empezaría a hacer ese refinanzamiento. Bueno, y esta parte que está azul acá es del refinanzamiento cachao, que como le dije, no vamos a estar hablando mucho de él en este video, porque va a haber una serie de videos que va a estar en consecuencia con este, para que usted pueda entender paso por paso. Ahora, una de las preguntas que usted va a tener es, Juan Carlos, ¿dónde voy a sacar estos números? Yo sé que yo pago 1.900 dólares al mes en mi pago mensual, pero no sé cuánto de eso va al principal y cuánto va al interés. Bueno, si usted tiene un pago de mortgage, usted le debe estar llegando un bank statement. Seguramente le llega al mail de su casa o a lo mejor lo tiene online. En ese bank statement, ahí siempre le va a decir cuánto usted paga el principal y cuánto usted paga el interés. De hecho, también le va a decir cuánto le debe al préstamo. Aquí te va a poner el interés que tiene tu casa, si lo ves aquí. Este número que usted viene aquí que dice que ve el principal y el interés, ese es el número que usted va a poner acá. 1.300 de interés y 600 el principal. Eso te va a arrojar una serie de valores, como que, por ejemplo, él te va a decir exactamente cuánto es el préstamo original que cuando usted compró la casa. Sí, yo sé que muchas personas no se acuerdan. Oye, Juan Carlos, yo me acuerdo cuando compré la casa, no sé si me ayudaron con programas de down payment o no me ayudaron con programas de down payment. La cosa es que con ese dinero y con el interés que usted tenga, esta fórmula va a calcular cuánto es el monto original que usted tuvo. Y también te va a decir de cuánto es la deuda actual y cuántos años por pagar te queda. Es preciso que usted ponga esta información correcta, de no poner la información correcta, entonces ya la fórmula no va a funcionar igual. Esto que tengo aquí abajo es un estimado de cuánto usted va a pagar por ese cachado. Usted le va a preguntar al prestamista cuál es el monto que va a pagar por el refinanciamiento y si es el número acá y si es un monto en porciento lo va a poner en esta sección de acá. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué cosa es un refinanciamiento, ya que tenemos una idea de lo que primero usted va a tener que poner aquí en esta información. Refinanciamiento no es nada más que usted volver a comprar su casa, pero con el monto que le debe actualmente y con el interés o los años que va a querer refinanciar. Cuando usted vuelve a comprar la casa, el monto va a ser mucho menor que lo que usted la compró originalmente. Y por supuesto, eso lo que va a hacer es que su pago mensual va a ser poco menor. Si a eso usted le suma, que le pone un interés mucho menor, entonces es como que viene teniendo sentido poder refinanciar, porque eso va a equivaler que usted va a estar ahorrando un dinero de interés. Pero bueno, no siempre es así, porque si usted se da cuenta que si usted tenía 30 años y le falta por pagar en este momento 16.7 años y usted vuelve a refinanciar a 30 años, eso le va a hacer que prácticamente usted va a pagar la casa por 46.7 años. Usted siempre puede consultar con el banco a ver si en vez de refinanciarla por 30 años, la puede refinanciar por el 16.7 años, que es lo que le queda. Y entonces eso sí te va a decir realmente si estás ahorrando o no. De lo contrario, solamente lo que vas a hacer es bajar tu pago mensual, pero vas a estar pagando los más años. Ahora, ¿qué te va a enseñar esta tabla? Bueno, aquí es cuando tú haces el comparativo de si me combino o no el refinanciamiento. Y bueno, en esta parte izquierda está el refinanciamiento sin cachao y en esta parte de la derecha el refinanciamiento con cachao. En dependencia de dónde usted esté viendo este video y en el momento que lo usted esté viendo, va a haber algunos cambios para ese momento. Por ejemplo, si usted está viendo este video desde su celular, va a tener que venir a ese link en la computadora si quiere verlo mucho mejor. Pero de aquí a unos meses o antes, pues puede ser que ya esté esto friendly user. Es decir, que lo va a poder ver desde el teléfono. Entonces, como puedes ver en el caso, si te das cuenta aquí, era 1300 más 600, era 1900, pero como usted refinanció por 30 años con un 4% de interés y el monto era más pequeño, entonces eso te está haciendo un ahorro de 805 en el pago mensual. Muy bueno, ¿verdad? No te digo, este es el cachao, otro tema, un animal diferente, no los quiero confundir. Vamos hoy solamente con el refinanciamiento. Acá te das cuenta que la razón por la que no se ahorra en el pago de los intereses es porque en vez de refinanciar a 16.7 años, que es lo que me faltaba, estamos refinanciando por otros 30 años. Por eso es que aquí no ves un ahorro de intereses. Y bueno, acá me da que usted dice, bueno, Juan Carlos, mi deuda era 222 y ahora, ¿por qué usted me pone a mí 229 y algo? Y la cosa es que recuerden que si el banco le va a hacer un refinanciamiento, el banco tiene que cobrar un por ciento. Y ese por ciento es el que usted, si quiere, lo puede pagar al frente o si no, lo puede poner arriba del préstamo de la casa y por eso te quedaría 229.433. Entonces, eso es suponiendo que le vamos a poner 6.683. Tengo aquí al préstamo para no tener que sacar nada de mi bolsillo cuando voy a refinanciar. Mucha gente cuando la pandemia aprovecharon de los bajos intereses y la verdad que se ahorraba muchísimo dinero y ahora no les hace a veces sentido vender porque si van a comprar una casa, pues el pago mensual no le va a quedar mucho a menos que tenga casi toda la casa paga y le ponga todo ese dinero a la próxima casa y le quede el pago muy pequeño. Pero lo contrario, no es muy buena idea cuando vas a refinanciar si el interés que hay en el momento que está refinanciando es más alto del que usted tiene en este momento. Bueno, aquí te da un análisis de si ahorraste o no en el PMI que es el Primary Mortgage Insurance que por eso es que se le pidió esta parte de aquí si tiene PMI. Eso le debe salir en el statement de banco de usted donde sacó estos números. Ahí le va a decir si está pagando un PMI. Entonces aquí está un análisis comparativo de los ahorros o pérdidas cuando se decide hacer un refinanciamiento y en la derecha, por supuesto, está, como ya le dije, la parte del cash out. Estos puntos que vas a analizar acá y bueno, en el momento de que los ahorros va a hacer sentido porque recuérdense que tiene un costo refinanciar y ese costo va a estar representando una pérdida en un principio hasta que, bueno, la sumatoria de la diferencia de los pagos mensuales que tenías antes con los que tienes ahora entonces te va a hacer sentido si vamos a decir que te estás ahorrando 150 dólares por haber hecho el refinanciamiento y bueno, vamos a decir que te costó 6 mil dólares hacer el refinanciamiento o sea, 6 mil dólares entre 150 dólares te va a dar la cantidad de meses que tienes que esperar para que tenga sentido el refinanciamiento. Entonces es decir que si tú refinancias antes de ese punto perdiste tiempo y dinero por gusto. Acá hay otro punto que tienes que entender y aquí te lo expresa claramente que esto es cuando empezará a decrecer los ahorros obtenidos por haber hecho el refinanciamiento. La razón es porque ahora estás haciendo más años de lo que a ti te faltaba para poder haber pagado la casa y por eso es el próximo punto donde dice que en este punto que está aquí es donde se hubiera pagado la casa si no se hubiese hecho el refinanciamiento. Y en este punto, a partir de este punto es cuando empieza a dar pérdida pues los valores empiezan a dar negativo si te fijas aquí hay un valor de 0 y eso de nuevo la razón es porque te pasaste más de 16 años que era lo que tú te quedabas por pagar la casa. Aquí más o menos van a ver un gráfico donde te da una idea de cómo funciona el pago mensual con los intereses y lo que va al principal. Por ejemplo, cuando obtienes un pago de 1911 al mes entonces si te das cuenta en un principio el azul es lo que va al principal y lo rojo es lo que va al interés. O sea, de esos 1911 en esta primera línea va 1666 al interés y 234 dólares al principal lo cual es esa fórmula en la que hicieron los bancos para poder hacerse más rico. Ahora, con el tiempo si te das cuenta va cambiando la cosa. Hay un momento donde se le paga más al principal y menos al interés. Ojo con esto porque es una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta y es por eso que aquí estás en el año 2047 y a lo mejor a ese punto no te conviene refinanciar porque en este momento es donde más dinero del mismo pago mensual que tú haces todos los meses va más al principal que al interés. Es por eso importantísimo que uses esta tabla para que puedas entender si te conviene o no refinanciar. Y bueno, aquí para que tengas una idea cuando usted refinancea lo que va a ver es que el pago mensual ahora va a ser de 1095 comparada a 1900 que por eso es el ahorro ese de 805 y por eso va a ver esto todo más diferente. Si hasta ahora te viene gustando este video lo único que te pido es que le des un like a este video te suscribas a mi canal de YouTube y si llegas hasta el final del video bueno, ahí voy a estar respondiendo todas tus preguntas si tienes alguna pregunta pues déjamelo en algún lado ahí en YouTube, porque este video va a ser la explicación de mi página y también va a estar en YouTube para que cualquier duda yo lo voy a estar contestando porque una de las cosas que hago es mirar todos los días los comentarios que hacen en mi canal de YouTube. Una de las preguntas más interesantes ¿Qué pasaría si usted añadiera un pago extra al principal de la casa? y esto va a ver otro video específicamente de cómo pagar usted la casa más rápido estamos creando una página exclusiva para eso pero fíjate, aquí puede decir voy a refinanciar y voy a parte de eso voy a hacer un pago extra principal los pagos extras puede hacerlo mensual puede hacer un pago único por una gran cantidad o puede hacerlo quincenal o lo que se llama en inglés Payweekly aquí vas a estar introduciendo cuánto es lo que quieres poner y aquí vas a seleccionar cuál es la frecuencia y aquí vas a seleccionar el análisis es el préstamo existente entre el préstamo existente más el pago extra principal el préstamo existente que tiene versa al refinanciamiento sin cachao versa el refinanciamiento sin cachao más el pago extra principal es decir, por ejemplo, aquí los 500 dólares y también puedes analizar el préstamo existente versa el refinanciamiento con cachao versa el refinanciamiento con cachao más el pago extra principal sí, porque son preguntas que por lo menos como yo soy ingeniero me gusta saber la pelusa y la contrapelusa son preguntas que yo tengo y bueno, ustedes me imaginan esa pregunta, bueno, ¿qué me conviene más? si hago un pago extra es verdad que puedo estarme ahorrando muchísimo dinero esto te va a hacer un análisis completo sobre eso por ejemplo, en este mismo ejercicio componiéndole 500 dólares mensual a la casa extra, al principal si te das cuenta, aquí está el original que sería que lo ibas a pagar en 16 años pero cuando tú refinanceas a 30 años más donde el pago mensual que mucha gente va a querer no, yo lo que quiero es un pago mensual poquito para no estresarme entonces eso es en qué año pagarías ese pago mensual y aquí abajo es el refinanciamiento más el pago extra es decir, que si tú le pones un pago mensual de 500 dólares la pagarías poquito antes de la casa si no hubieras hecho el refinanciamiento y no hubieras bajado el interés que esa es una de las estrategias que más yo recomiendo que usted puede hacer es siempre pagarle dinero al principal pero bueno, tienes que ver este otro video que te voy a dar y ya tengo uno por acá de cómo pagar tu casa en 10 años o menos pero ya te voy a hacer una actualización de ese video con un software que estamos preparando para eso y bueno, aquí te va a dar una serie de análisis en cuanto al préstamo original el préstamo de refinanciamiento y el refinanciamiento después del pago extra aquí tiene que darse cuenta que en dependencia de lo que usted elija te va a salir diferentes tipos de análisis si aquí arriba seleccionas el refinanciamiento o la comparación entre el refinanciamiento cachado más el pago extra pues aquí esto es lo que te va a salir ya te pone cachado acá y todos son los números del cachado aquí abajo también vas a poder elegir qué tipo de desglose de amortización vas a querer el primero que tenías el que tenías sin cachado sin pago extra con pago extra ahí tienes todas las variedades para ver dónde vas a estar viendo cuál es el número de pagos el día del pago cuánto va el principal cuánto va el interés cuánto te va quedando el balance y cuánto estás pagando de interés acumulativo bueno esta es la primera parte del vídeo me gustaría que me pusieras en los comentarios qué fue lo que no entendiste qué te gustó y qué no te gustó de esta tabla yo les puedo asegurar que esta es la mejor tabla de refinanciamiento que existe en el mundo mundial o por lo menos que yo conozca para hacer esa tabla fui a ver la de Silo fui a ver la de todas las tablas yo puse tabla de refinanciamiento de morguez calculero y fui cogiendo lo mejor y lo que más me gustaba de cada una lo que sí te puedo asegurar es que no hay ninguna en español como esa con toda la cantidad de detalles que tiene así que espero que le haya gustado que me dé ese like y bueno ahora sí vamos a ver las personas que en otros vídeos me han comentado para yo personalmente poder responder bueno aquí tengo un comentario de David y esto es con respecto a este vídeo que hice de dónde se vio mejor en Las Vegas, Nevada Clark County o Miami Dale en Florida dice acá David Depp yo me vine a Las Vegas y me voy a regresar para Florida creo que debe ser mucho más barato en Florida las rentas pagan mejor acá Vegas es carísimo renta pagan una miseria David Depp la verdad que no entendí mucho tu mensaje lo que yo entendí acá es que bueno me rectifica si me equivoqué que viniste a Las Vegas pero que te vas de vuelta para Florida porque en Florida es más barata la renta pero que te pagan mejor acá en Las Vegas pero que la renta en Las Vegas es mucho más cara si eso fue lo que pusiste pues rectifícamelo ahí por favor para yo entender pero eso es lo que yo yo he visto que mucha gente viene acá a Las Vegas porque hay mucho mejor nivel adquisitivo que en Florida pero sí no sé en realidad dónde va a ser más más caro o no porque independencia de donde esté viviendo en Florida yo me imagino que va a ser diferente por ejemplo si lo comparas con Miami es mucho más barato aquí en Las Vegas que en Miami pero bueno no sé en otra ciudad de Florida posiblemente sea diferente me gustaría que me pusiera en qué parte de Florida te estás refiriendo y si hay alguien por ahí de Florida que me pueda decir bueno cuánto pagan por renta por ahora te doy un like un corazón y bueno gracias por comentar aquí tengo este comentario de user gracias miles por la info don Carlos buena duda hace rato que me preguntaba cómo poder estructurar los taxes gracias a ti posiblemente saque un video pronto con la tabla que hice pero aquí te va un like un corazón y bueno gracias por comentar aquí tengo uno de Marcelino Vargas en el video de para qué refinanciar mi casa dice para comprarme otra casa además soy contratista también pues claro que sí eso es cuando haces el refinanciamiento cachado vamos a sacar otro video de esta serie de videos que vamos a estar haciendo así que te doy un like un corazón y gracias por comentar bueno aquí tengo este otro comentario de Marilyn que dice gracias Juan Carlos pero si colocamos el ingreso de otros aunque se beneficien de la casa pero no la pagan la casa queda a nombre también de esas personas qué hacer en el momento de vender o refinanciar muy buena pregunta cuando usted compra otra casa y le pone a nombre de otra persona la casa es decir que utiliza un cosigner para comprar la casa date cuenta que siempre vas a tener esa persona como dueña también de la casa lo más importante para cuando haces esas cosas que quede bien claro un contrato de qué es lo que va a pasar en caso de muerte en caso de de que las personas no quieran seguir teniendo esa casa o quieran vender la casa tiene que quedar bien escrito antes de hacer esa operación y es una cosa que usted tiene que quizás contratar un abogado para eso pero definitivamente es mejor usar un cosigner que está rentado y está botando dinero regalándoselo a otra persona que tiene casa ya por ahora te dejo un like un corazón y bueno gracias por comentar bueno y por último aquí tengo este comentario de SVCA en el video que hice sobre deberías comprar puntos para bajar el interés de mi mortgage y bueno aquí respondió excelente video en pocas palabras el sistema está hecho de manera que el cliente salga sembrado y feliz al mismo tiempo bueno no entendí mucho tu comentario pero me imagino que siempre lo que quiere decir que el banco siempre va a ganar por ahora te dejo un like un corazón y bueno gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas si usted tiene alguna pregunta recuerde que siempre la puede dejar aquí y la vamos a estar respondiendo si usted está interesado en comprar o vender una casa en Las Vegas o fuera del estado llámenos porque le podemos estar recomendando a un realtor en su estado pero si usted vive aquí en Las Vegas pues aquí es mejor que llamar que al equipo que ha sido uno de los equipos top número uno en Las Vegas por varios años consecutivos y gracias a ustedes por estar mirándonos y por ser parte de esos logros que hemos tenido nos vemos en un próximo video chao